¡Muy buenas! ¿Cómo estamos? Hoy vamos a reaccionar al trailer del nuevo GTA 6 Al parecer se les ha filtrado y por eso lo han subido a las 12 de la noche Así que... Vamos a verlo Tengo un hype increíble, tío He visto que se ha anunciado por Twitter Ha colapsado Y vamos a callarnos un mes Estoy viendo ya Vice City, estoy viendo a Jason y Lucía Y tengo miedo Vamos ¡Ay, ay, ay! Perdonad con que parezca un poquito fanboy Pero lo soy, he de reconocerlo Un minuto y medio Nos tienen acostumbrados a que sean Entre un minuto y un minuto y medio los trailers de Rockstar Así que... Me encaja Me callo ya y vamos ¿Vale? Lucía ¿Lucía en la cárcel? Mala suerte Rockstar Games presenta Por cierto, voy a hacer un pequeño inciso Luego vamos a ver detenidamente todo el trailer Para ver todo lo que nos perdamos a simple vista ¿Vale? Vamos Buenas, manchas Cuidado Hay mucho toque Vice City Me gusta ¿Vale? Un game man entrando A robar también Se ve increíble Jason, Lucía Que salga el año que viene Vale, confirmamos que son pareja Vete a 6 ¡No! Coming 2025 Y no te dicen cuándo exactamente Hostia, no me... No... En el vídeo anterior Donde estuve dando información Acerca de... De todo lo que se podía venir Acerca de GTA 6 Que por aquí lo tendréis Se me olvidó deciros Que... Mi predicción para... Para el trailer sería... Para marzo de 2024 O para finales de año Para navidad Porque... Porque las ventas dispararían Eh... Pero no 2025 Esperemos que sea Lo más pronto posible En enero, por favor Rockstar Si estás viendo este vídeo En enero Enero de 2025 Vamos a verlo otra vez Trailer 1 ¿Cuándo vaya a subir el 2? Pronto, por favor Vamos a verlo detenidamente Porque hay mucho contenido Muchas cosas que analizar Vale, colores... Eh... Relacionados a... Al primer... A la primera imagen oficial De Rockstar Que por aquí os recuerdo Que tendréis el vídeo Me gusta Los atardeceres muy bonitos Muy... Muy gustosos Parece ser que el mapa Va a ser muy grande Muy grande Y aquí no se puede ver Si... Va a haber Marca de coche original Vale, o copias Supongo que Irán por la segunda opción Como en el GTA V Sus míticas palmeras Me gusta De vuelta a los orígenes De vuelta a Vice City Vale Eh... Hemos visto antes Un frame Donde Lucía estaba en la cárcel Probablemente Porque... La pillaron haciendo un robo O algo así Así que... Seguramente una de las misiones Será... ¿Te imaginan la típica misión Principal de Escapa con tu personaje De la cárcel? Podría ser el caso Lucía ¿Sabes por qué estás aquí? Se ve muy bien Se ve muy bien Se ve muy bien Se ve muy bien Los helicópteros míticos También De Vice City Ahí los tenéis Vale Aquí el vehículo este Que no sé cómo se llama Perdonad Estaba también en el Vice City Flamencos Playa con gente Ok Hay muchos edificios grandes Y se supone que va a haber Mucha más interacción Con estos edificios Vamos a poder entrar a más edificios Que una de las cosas Que a mí personalmente Me gusta por ejemplo Del último Red Dead Redemption 2 Es que en muchas casas Puedes entrar Estaría bien No en todas Obviamente Porque será imposible Pero en alguna casa residencial Y tal Para hacer robos Como en otro GTA Como en el San Andreas Estaría bien Esto También se me olvidó Deciroslo en el vídeo anterior Al ser Lucía Una chica latina Y ser delincuente Y demás Puede ser Que haya bandas latinas Y por eso El tema de lanchas Lanchas narco Y demás La posibilidad Puede estar ahí Vale Aquí tenemos a Jason Y Lucía Que lo que me ha Extrañado Es que no tenga Jason Su gorra característica Los coches Están muy bien Me like it Porque pensad Pensad que es El Miami de 2023 Se supone O de 2025 En este caso Va a salir en 2025 Se ve que aquí Se puede tunear los coches Este es el típico Mecánico Al parecer O una quedada de gente Para hacer carreras Ilegales Como en el GTA Anterior Un Un lugar de tacones Un lugar de De cariñosas No puede faltar En un GTA Vale Aquí podemos ver Gente afroamericana Puede ser que también haya Pelea con esta gente Con bandas Y demás Quien sabe Este coche Cuando lo he visto antes El Chita Puede ser No me acuerdo El nombre exacto Este coche Ha estado en GTA 5 Y de hecho Está ahora Y parece ser Que las marcas Ahora que lo estoy viendo Son muy parecidas A las originales El caballo de Ferrari Y aquí un Lamborghini Ok Perdonad que hable tanto Pero es que estoy emocionado Vale Una DJ Aquí la zona de las islas De Miami Aquí vemos un barco Con cargamento No sé si podemos Interactuar con él O no Aquí vemos el típico Yate que también Hemos tenido en GTA 5 Parece ser que Va a ser muy grande Este mapa Vale Un hotel con Arriba una piscina Buah Buah Esto también Me ha llamado la atención Al parecer Se filtró O se teorizó De que íbamos a tener En el móvil de GTA Redes sociales Y demás Lo confirman Puedes seguir aquí A ThatBotSquad Por ejemplo Va a haber redes sociales Ataques de De caimanes En tu propia piscina Bien Lo normal Si fuera en Australia Zonas pantalones También habrá El caimán entrando El caimán entrando En la tienda Porque vio el Vídeo filtrado Del gameplay De Jason y Lucía Y la influencia Es tan grande Que él también Lo tiene que hacer Vale Esto Rollo Mother Warfare Entra a una casa Perdón Me baila la tecla Entra a casa Si Y puedes robar O no Claro Es la policía O sea que Puede haber chivatazos Y que vaya La policía A tu casa Porque en este GTA Va La policía va a reconocer Tu coche Y tu matrícula Y te va a seguir Hasta que Hasta que te pillen O desaparezcas Vale Este hombre Es un genio Dale like Por este hombre Vale Zona de barro Donde Hay Quads Trackers Y demás Guay Bueno Look Who's back La típica Mujer Que te amarga La vida La vecina A la que No puedes pedir Ni un poquito De sal Porque si no Te recibe Con dos martillos Los coches De policía Están guay Creo recordar Que lo he visto Antes En otro GTA Así con el color Verdoso Pero no me acuerdo En cual Supongo que en el Vice City Claro Va a haber Hasta tal punto De personalización Del personaje Que se puede Hacer tatuajes En la cara O es porque Este personaje Lo obtiene Y punto Otro detalle Importante Que tampoco dije Vamos Supongo que lo sabéis El pelo Va a crecer Como en Red Dead 2 Vale Supongo que hay Carreras callejeras Por eso está aquí La policía Y las motos Se intentan Escapar De ellos Me gusta Que hayan dejado Las palmeras Detrás Del 6 Haciendo homenaje A esa primera Imagen Oficial De GTA 6 Lo único Que no me ha gustado Del trailer Es Esto de aquí abajo 2025 Pero por lo demás Tiene una pinta Espectacular Y seguramente Vamos A disfrutar Este juego Como nunca Vamos a exprimirlo Más que GTA 5 Incluso Lo dicho Espero que os haya gustado Este pedazo De trailer Y mi reacción Por supuesto Dadle like Suscribíos Si no lo estáis Y pronto Se puede venir GTA 5 Aquí En el canal Muchas gracias Por verlo hasta el final Y nos vemos Chao Chao